Fuerte saludo a todos los que conforman la región y especialmente esta provincia de Esmeraldas y este cantón Esmeraldas. A mis amigos de San Lorenzo, que estuve en mayo por el Día de las Madres, les quiero mandar un fuerte abrazo. Sé que les han dado ya agua potable y eso es importante porque cuando estuvimos en San Lorenzo vimos la necesidad. Porque vamos a vivir a los lugares, Fabricio, y nosotros vemos la necesidad de esta provincia verde a la cual amo, que ya vengo 10 años, gracias a la invitación de una gran amiga, una hermana, como es esa guerrera que ustedes tienen de suerte como alcaldesa de Esmeraldas. Desde que fue prefecta me invitó a venir a Esmeraldas y yo me enamoré de esta provincia. Yo agradezco que nos haya invitado Lucía Sosa para poder servir a ya casi entre educación y salud. Fabricio, vamos llegando a los 80 mil personas en estos 10 años de trabajo. Primero comenzamos con mamá y les quiero contar, amigos, que el señor que tengo aquí al lado es el artífice de comenzar hace 6 años, porque vamos a nuestra sexta campaña de próstata. Un día me dijo en una rueda de prensa, Poli, solamente a las mujeres y los hombres, y desde ese día comenzamos a pensar en planificar una campaña de próstata para varones de 40 años en adelante y hicimos nuestra primera campaña. Al principio todos iban a sacar sangre. Ahora ya todos se hacen el examen físico. Miren cómo cambiamos las culturas. Y realmente a la mujer esmeraldeña, a la cual le tengo mucho respeto, admiración y cariño, porque cuando salgo en las calles lo único que encuentro son abrazos, demostraciones de un reconocimiento más que nada a una labor que es mi causa de vida, cómo es la lucha contra el cáncer. Comencé con mamá, ahora en Esmeraldas, y en este caso en Cantón Esmeraldas, vamos a realizar este sábado 17 de diciembre la prevención de cáncer de mamá en Colegio Sagrado Corazón desde las 8 de la mañana. Y el domingo 18 de diciembre vamos a hacer prevención de cáncer de próstata para hombres de 40 años en el Hospital Naval. Y como para que los hombres no me digan, ah, es que me quedé viendo, es la final del fútbol, vamos a poner una pantalla gigante ahí en el Hospital Naval que mientras esperan a ser chequeados puedan también ver el fútbol y reconocer que esta necesidad de estos médicos que nosotros traemos, de estos especialistas que traemos, puede en un momento dado salvar una vida. Ya, Poli, lo del sábado está todo coordinado. ¿Cuántos médicos van a atender, toda la logística, para que la gente tenga idea de cuánto tiene que movilizarse y cuánto tiene que llegar a tanto? Porque vienen especialistas. Así es. Mira, nosotros el sábado nos movilizamos con ginecólogos, oncólogos, mastólogos y también con un equipo de ecografía. Normalmente, pues vamos a poner los consultorios en los patios del colegio, vamos a comenzar a tratar de trabajar desde las siete y media de la mañana, comienza a ingresar la persona, se le comienza a llenar la ficha médica y una vez que ingresa, ahí hay un tema que es un poco tabú y que lo estamos manejando de la siguiente manera. Todas las que están dentro de los consultorios médicos son médicos, mujeres, porque muchas veces los hombres no quieren que sus mujeres se vayan a hacer una revisión de los senos. Entonces, eso trae como consecuencia que después de un estudio que hicimos, pongamos médicos, mujeres. Una vez que son revisadas y se les enseña que una vez al mes hay que hacerse este tipo de exámenes, ellas salen, unas saldrán con la felicidad de saber que no tienen absolutamente nada y otras salen a lo que nosotros llamamos el doble chequeo. El doble chequeo es la revisión ya más exhaustiva con el oncólogo, donde ya viendo bien los antecedentes y estableciendo que el médico, que la primera la vio, dice que puede haber una lesión, el médico la vuelve a revisar e inmediatamente se le hace la ecografía. Una vez que sabemos la ecografía, le entregamos el resultado para poder diagnosticar el médico oncólogo y poder remitirla. ¿Ese mismo día hay la ecografía? Todo se le hace el mismo día. De tal manera que no perdamos tiempo. Un diagnóstico completo, entonces. Así es. Yo estoy llamando el día de hoy a la viceministra de salud, que tuve la suerte de conocer ahora que estuve en Quito. En Quito atendí 10.000 mujeres el día. En salud y educación fueron como 13.000. Tuvimos la suerte de conocerla y poder entrar en contacto. Y como ella dice, a todas las personas que la fundación está encontrando con problemas, por favor, ayúdenla, porque de verdad lo que nosotros hacemos es un trabajo bien organizado, bien programado, pero sobre todo con médicos capacitados, especialistas que puedan diagnosticar certeramente. Y te quiero contar un caso con respecto a mamá, Fabricio. El día martes tuvimos la rueda de prensa. Un periodista se me acercó con su informe de su esposa que tiene cáncer de mamá. Y la verdad es que yo le dije, a ver, vienen ustedes a las ruedas de prensa y no me la ha traído su esposa. Entonces él me dijo, mira, Poli, el 2019 yo la pude llevar. El 20 ustedes no vinieron por la pandemia. Y el 21 realmente se le olvidó. Ya hoy está un poco elevado el resultado. Todo se puede ganar. Las batallas contra el cáncer se las gana y se las va a ganar. Estoy segura. Están trabajando, están llevando a los mejores especialistas. Y definitivamente yo quiero hacer conciencia que no es solamente que me miren y digan, ah, ahí está la poliogarte hablando del cáncer de mamá. Sino que te puede pasar a cualquiera de los que me está mirando. Así es. Y yo no quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí, Fabricio. Y por ello lucho tanto y por ello viajo. Vivo aquí, estoy viviendo desde el día domingo, desde el día lunes aquí en Esmeraldas, para poder ir viendo si se necesitan más médicos. Traigo más médicos, pero aproximadamente son 120 personas las que vamos a trabajar el día sábado. Por la atención se la dan por donde hay llegada, ¿no? Como vayan llegando, se las va atendiendo. Se las va atendiendo. Ahora no entregamos ticket porque antes era por el asunto de la bioseguridad, pero ahora ya no entregamos ticket, estamos entregando en algunos casos unas volantes, que es una de estas con la foto de Lucía y de poliogarte, en la cual le recordamos la fecha que es este sábado 17 de diciembre, que no pierdan la oportunidad porque todo es gratuito y estamos. Y te digo, Fabricio, me ha sido muy difícil armar estos eventos, Esmeraldas. Tú sabes, hay mucho miedo a la inseguridad. He tenido que convencer a los médicos. Hemos tenido reunión con la policía. Nos van a proteger para estar con tranquilidad en el Colegio Sagrado Corazón. Y, sinceramente, lo que hacemos es una labor social y que eso se debe entender. Una campaña donde podemos, en un momento dado, afectarle a la madre, a la abuela, a la hermana, a la esposa, a la conviviente de cada una de las personas que formamos parte del Cantón Esmeralda. Jorge, y se me ocurre algo. Usted dijo ahorita que va a conversar con la subsecretaria de Salud. A ver si le dice que en ese punto, ese mismo día, se vacune contra la influenza. ¿Puede ser? Sí. ¿Podría ser? Puede ser. Sí, sí, sí. Qué bueno que me lo has dicho, porque yo también me quiero vacunar. Sí, sí. O sea, puede ser. La gente se está atendiendo una y va vacunándose. Sí, voy a hablar con ellos. Hoy mismo ya tomo contacto con ellos porque yo antes estaba vacunando contra el COVID. Sí, pero ahora está la influenza, ¿no? Ahora está la influenza y si tenemos la... Eso es el Ministerio de Salud. Así es, voy a conversar con ellos. Ojalá que tengamos las vacunas suficientes para poder dar atención. Y eso es lo importante, ¿no? Nosotros nos vamos adaptando. No es que yo vengo y digo, a ver, voy a traer 30 médicos. No, señores. Si yo veo que hay más necesidad, se trae más. Y esa es la suerte de Poli Ugarte porque nosotros tenemos preparado a nivel del país 400 médicos. De tal manera que cuando nosotros necesitamos, traemos, traemos de Quito o traemos de Guayaquil. Los contactamos y ellos vienen a unirse a las campañas sabiendo ya los procedimientos. Y ahora también tenemos a un médico del municipio, tenemos a una doctora del agua potable que se está uniendo. Y cualquier persona que quiera unirse, los jóvenes, especialmente los universitarios, que vengan a aprender. Porque esta de lo que es la palpación mamaria, eso también tiene que ver mucho con la experiencia. Nosotros tenemos un millón doscientas mil personas atendidas. Imagínate cuántas personas, a cuántas personas de los doctores le habrán hecho la palpación mamaria. O el autoexamen que nosotros llamamos o el tócate. Bueno, y aquí sí he llamado a mis compañeros hombres, dejen que vayan a hacerse. No importa a quién le vaya a hacer el examen. Si es hombre o es mujer, ya libremos de ese machismo y todo. Pero que vayan a hacer, le va a salvar la vida. Usted quiere su compañera para toda la vida. Y bueno, aquí en la costa, te digo, Fabricio, es mucho más fácil. Sí, más difícil. Y tú lo ves, por ejemplo, en una provincia como Los Ríos. Yo tenía que acceder en Bava y en Urdaneta. En Bava, las mujeres iban solitas. En Urdaneta iban con los esposos porque están más tirados hacia la sierra. Y los esposos me pedían explicaciones en la puerta. Poli, tranquilos, que va a serme doctora. Ah, ya, bueno, aquí se la espero, Poli. Entonces, pero va rompiendo porque esa es la idea. Nosotros debemos dejar de ser curativos para pasar a ser preventivos. Porque la prevención cuesta menos. Una quimioterapia, como lo decía otro día Lucía, vale dos mil quinientos dólares. Multiplicado por seis, ya saben cuánto estamos hablando. Cuando aquí todo es gratuito, no solamente el chequeo de mamas, sino también el chequeo de próstata para los varones. Lucía Sosa, una mujer que ha pensado en su pueblo y que me tiene y que espero regresar el próximo año, ¿no? Con ella misma. ¿Por qué? Porque ella me ha demostrado la guerra que ha enfrentado para poder sacar adelante esta ciudad, este cantón, esta provincia en un momento dado cuando fue prefecta. Pero sinceramente, cuando yo vengo con un alcalde, yo veo su gestión y veo que también tienen ese sentido de humanidad y de deseo de servir a su pueblo. Y en este caso, a todas esas amigas que año a año saben que la Poli Ugarte ya llegó, pues ya llegó Poli Ugarte y ya tiene su cita con nosotros. Porque hay muchas que me dicen, Poli, ya llegué, ya llegué, ya el año pasado vine, ahora vengo también. A todas esas amigas que me dan, que siempre están yendo a chequearse, el cáncer de mama es tan, no se sabe por qué da. Y por lo tanto, una enfermedad se puede extender de seis a nueve meses, te puede dar. Entonces, es necesario que año a año concurran a este tipo de campañas, que lo que sirve es para irse tranquila sabiendo que esta es la primera causa de muerte por cáncer para la mujer. Se la está detectando y no le cuesta absolutamente nada gracias a los pies. Eso es lo más importante, Poli. Yo siempre le voy a agradecer cuando usted tomó, me tomó la palabra. Si usted me dijo, yo le dije a usted, yo le reclamé en determinado momento y pensé que Poli iba a relacionar mal. Y le dije, bueno, los hombres, ¿cuándo? Y ahora yo le pregunto a los hombres de cuándo se va a hacer el examen, porque no le va a pasar nada. Aquí está un ejemplo. No me ha pasado nada. No pasa nada. Usted vaya y hágase el examen físico el domingo para los hombres. Así es. Yo creo que, ¿sabes qué? Estaba ayer exactamente la chica, el carro se dañó, que me venía a recoger. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo tengo una entrevista, tengo que irme, tráigame un taxi. Y me trajeron un taxi. A lo que me subo, el señor me dice, yo tengo cincuenta y siete años, señora, sin saber que yo era poliugar, porque yo estaba en la parte de atrás. Y le digo, y nunca en mi vida he ido a un doctor. Uy. Nunca. Y le digo, pero este domingo sí voy a ir a hacerme el examen de próstata, porque de verdad yo soy taxista. Estar sentado todos los días, se calienta, estoy teniendo muchas molestias, no puedo dormir. Entonces le digo, me dice, y oí en la radio que la alcaldesa Lucía Sosa y una señora de una fundación Ugarte, le dice, van a hacer este evento en el Hospital Naval el domingo. Y entonces le dice, y además va a haber pantalla gigante para ver el fútbol. Entonces yo me voy a ir, yo dejo de trabajar ese día, pero yo me voy. Le digo, bueno, la señora Ugarte, que usted está diciendo, es la que está acá sentada, acá atrás. Uy, señor Ugarte, me dice, yo voy a ir, por primera vez entro un doctor. Pero sabe que había oído sus compañeros taxistas que ya fueron a hacerse los exámenes, que decir, mira, si bien es cierto, hay que hacerse, comencé yo haciéndome el primer año en la sangre. Ahora ya me hago el físico, porque cuando me vieron el examen de sangre, me vieron que estaba elevado el antígeno y tuve que ir al hospital a buscar cita. Mejor me hago los dos exámenes ahí mismo en la campaña. O el examen directo. Así es. El físico directo. El físico directo. Si el doctor establece que necesita, se le hace el de sangre. Pero realmente nos hemos preparado. Cuando Fabricio me dijo, yo no sabía cómo manejar la cultura. Y muchos de los alcaldes que ya han seguido haciendo esto, porque ha hecho San Borondón, Milagro, han comenzado a hacer este tipo de exámenes de próstata. Me dice, ¿cómo los convences? Entonces le digo, yo les digo que voy a sacarle sangre. Y adentro me los cojo y me los hago que me hagan el examen físico. Allá los convenzo. Porque les digo, les duele. Entonces me dicen, sí, vamos en ese mismo momento al urólogo. Y el urólogo le da la receta, sale y en una semana está curado. Entonces, realmente ahora yo te digo que desde el año pasado, en noviembre, el año pasado que estuve haciendo próstata, todos decían que quieren hacerse exámenes de próstata. Porque se pasa uno con otro y llega un momento en el cual se dan cuenta que no hay tanto dolor como no dormir en las noches. No hay tanto dolor como orinar sangre o que no se defogue toda la vejiga y tener problemas de despertarse tres o cuatro veces en la noche o dolor para poder andar trabajando en el día a día de los hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!